Imagina que vas a un spa y terminas con VIH. En este caso, en abril de 2024 se reportan mujeres infectadas por VIH por un famoso facial vampiro, utilizado justamente como plasma rico en plaquetas e ingresado a la piel por medio del famoso dermapen, micronilin o micropunciones. Efectivamente, es un procedimiento muy común hoy en día para estimular colágeno, para mejorar cicatrices de acné o incluso esas pequeñas arruguitas, pero aquí la importancia es de quien lo realiza, ya que por ejemplo, aquí en México no solamente es que lo realice un especialista, se requiere incluso un permiso como de banco de sangre para poder realizar esta clase de procedimientos en los que se tenga un manejo de la sangre como tal o sus derivados como el famoso plasma. Tal cual como suena, lo encontramos en cualquier promocional de la tienda de la esquina, la que corta el pelo, la que hace cualquier procedimiento de belleza. Es importante saber que no es lo mismo un procedimiento cosmético y un procedimiento médico. ¿Cómo saberlo? Fácilmente. Todo lo que tenga que ver con agujas, funciones en tu cuerpo o ingresar sustancias a tu cuerpo o sacar sangre incluso, es un procedimiento médico. No hay que acudir con alguna otra persona que no sea médico y sobre todo un médico que tenga esa experiencia para poder realizar esa clase de procedimientos y no con cualquier cursito de un fin de semana. No nos vayamos tan lejos. En Nayarit, en el 2018, hubo casos reportados de una clínica por infección de tuberculosis con el mismo procedimiento y ahora en esta ocasión con VIH. Existe, esto existe y es una alarma sanitaria y es por eso que en lo que COFEPRIS se pone las pilas, les pedimos a los pacientes y a los clientes que no se dejen guiar por el precio. Vean con quién acudan, vean que sea médico, revisen su cédula, que no sean falsos especialistas. Si son expertos es porque no tienen un curso de fin de semana, tienen un curso de años, preparación, diplomados, maestrías, chequen todo eso. En verdad vale más la pena gastar por salud que gastar por una enfermedad.